Buenas noches a todos compañeros, días ya. Quiero agradecerles el voto de confianza que le dieron a los gobiernos municipales del Distrito 1. Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y próximamente estaremos votando en unos minutos más Isla Mujeres. Quiero también recordar a todos los que nos están viendo y aquí en el Pleno que hoy Isla Mujeres, hoy mi amada Isla Mujeres vive tiempos de pluralidad. Hoy históricamente tiene dos legisladores de partidos diferentes nacidos en esa bella isla que están aquí tomando decisiones en beneficio de los ciudadanos isleños. Quiero comentar también a mis paisanos que pueden estar tranquilos, que desde aquí hemos demostrado voluntad política, que con el acuerdo y el diálogo se pueden construir grandes cosas, que mi compañero diputado Edgar Gasca y una servidora hemos en todo momento colaborado con el municipio. Que estamos dando una vez más un voto de confianza para que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera. Que desde aquí estamos haciendo lo que creemos que corresponde, ayudar al municipio de Isla Mujeres. Pero también dejar muy claro, a nombre, a título personal, pero estoy segura que mi compañero piensa igual, que desde aquí pero muy cerca de allá seremos vigilantes de que cada peso que entre Isla Mujeres sea utilizado en beneficio de los isleños. Queremos una isla más segura, más limpia, más próspera. Y desde aquí cuidaremos a todos los isleños y las isleñas. Desde aquí ayudaremos sí, pero también seremos muy claros y muy concretos en que cada peso tiene que ser utilizado en beneficio de cada niño y cada niña de Isla Mujeres. Que Isla Mujeres tiene que ir para adelante y que por supuesto cuenta con sus legisladores desde este Congreso local para ayudarla en todo momento. Es cuanto.